el primer día lo que vamos a hacer es mirar a ojo sin hacer el estudio previo pero con nuestra experiencia pues nos permite ya orientarte de cómo van a ser el tratamiento entonces hay que mirar qué es lo que nos gusta de la sonrisa porque hay gente que no le gusta el color hay gente que no le gusta la forma hay gente que se las ve mal colocadas hay gente que ve demasiada encía entonces escuchamos qué es lo que quieres mejorar de la sonrisa y nosotros asesoramos porque a veces no nos gusta la sonrisa pero no sabemos qué es lo que falla la mayoría de veces la gente le molesta el color a veces están los dientes muy teñidos o bien hay problemas internos que han hecho que los dientes sean de color gris o más amarillo entonces con las carillas podemos camuflar este color a veces hay que hacer algún blanqueamiento antes y a veces simplemente haciendo la carilla y ya mejoramos el color también hay que mirar cuántos dientes enseñamos porque hay gente que tiene la sonrisa muy muy ancha entonces hay que hacer más carillas y hay gente que no sonríe tanto también es verdad que intentamos siempre hablar un poco para visualizar cuántos dientes enseñan porque cuando uno le dicen sonríe si no te gusta tu sonrisa pues enseñamos pocos pero cuando estamos hablando en sí distendidamente entonces yo ya veo más o menos cuántos dientes enseñamos entonces ya valoramos cuántas carillas hay que poner hay veces que luego lo miramos con las fotos pero excepcionalmente habrá que hacer un tratamiento previo con lo que las carillas no será un tratamiento tan rápido tratamiento previo me refería a hacer ortodoncia o bien tener que hacer alguna cirugía para quitar encía eso nos pasa cuando hay gente que sonríe enseñan muchísima encía eso es porque los dientes están colocados o más abajo o porque hay encía por encima que podemos quitar previamente entonces se hace un tratamiento previo y luego se ponen las carillas para acabar de mejorar la sonrisa a veces también la gente no sabe exactamente tiene los dientes bien colocados pero no sabe exactamente por qué no le acaban de gustar muchas veces es la forma del diente que tenemos entonces podemos un diente más cuadrado lo podemos armonizar más más redondo o al revés hay gente que por la forma de la cara le quedan mejor otro tipo de dientes también a veces miramos porque hay gente que haya llevado tratamientos previos como fundas o algún empaste oscuro entonces hay que combinar materiales o bien hacer fundas y quitar empastes antiguos para armonizarlo todo porque lo que no le gusta al paciente es que parece que unos dientes de otra persona y los suyos entonces hay que mirar cómo combinaremos los materiales y cómo haremos las formas